En el siguiente video cambiamos el dragón de hielo Neón, entonces si lo quieren ver pues Suscríbanse al canal y comenten Sonic Yo quiero verlo, suscríbete en serio porque Tienes que ver cuando lo cambie Y me lo den, miren mi hermana va a estar flipando En este momento porque el mío El mío es neón y soy el primer youtuber en español Que lo tiene, suscríbanse para que lo vean Comenten acá abajo, únanse aquí abajo en la descripción Y ahora sí, nos vemos en el siguiente video Hasta luego, adiós Puede ser que no me crean pero yo conseguí Desde el día de ayer el dragón de hielo En Adobe Roblox y eso me convierte A mí el primer youtuber en español en conseguirlo Si tú quieres tener un dragón de hielo dale Me gusta a este video, como pueden ver Este dragón de hielo es mío, si le das like va a aparecer En tu mano y si te suscribes va a aparecer Sentado, entonces tú decides Dale like y aparece en tu mano, suscríbete Y aparece sentado al lado tuyo, nada más tengo que Aclarar que el pez lo conseguí el día de ayer Y no subió el video porque le regalé uno a mi hermana Pero hoy voy a subirlo, yo les dije que iba a subirlo Hay gente entrando a mi casa y ya quiero ver Que me ofrecen por él, así que acompáñenme a la puerta Vamos a ver que ofertas recibo Y si acepto alguna de ellas, si me gusta La voy a aceptar y nos vemos después de la Antes de empezar con el video Les voy a dejar una página que te regala Robux gratis Aquí abajo en la descripción, la página se llama robuxnow.com, solamente tienes Que conectar tu cuenta, no te pide la contraseña Escribes tu nombre de usuario, si ya iniciaste Sesión, como puedes ver te aparecen todas las ofertas ¿A quién gana Robux? Si lo sigues en sus redes sociales ya aseguraste Ganar dos Robux, pero yo te recomiendo que busques Alguna oferta que te diga, descarga un juego Y ábrelo y ya te van a mostrar los Robux Yo hago eso siempre, y una vez que llegas a cualquiera De los Robux puedes retirarlos, si te vienes donde dice Regala Robux rápido, puedes entrar a los sorteos Que hay cada 5 minutos más o menos Aquí pueden ver que hice cada 5 minutos, le das A no soy un robot y le das a entrar Y ya estás participando en un sorteo de Robux Ya completaste una oferta el día de hoy, puedes reclamar uno Si completaste 3, puedes reclamar 5 Y si completaste 5, te dan 7 Y por último, lo más rápido para ganar Robux son las encuestas de Robux Rápido, que nada más te hace preguntas bien básicas Y te dan Robux por responder preguntas Como, ¿Qué espectáculo encuentras mejor? Y yo le voy a poner fuga de prisión Le vamos a poner que esas cosas no se me encantan Una vez que ganes lo suficiente Robux Como yo tengo medio Robux De las preguntas que he hecho, le das a retirar Y te va a preguntar aquí que te unas al grupo Una vez que pongas cuántos quieres retirar Te voy a decir, únete al grupo La página se llama robux.nau, se las voy a dejar aquí abajo En los comentarios, porque no lo puedo poner en la descripción Pero vayan a los comentarios todos y denle click Vengan a la página de robux.nau si quieren Robux gratis Yo soy el Joker Yo soy el Bromas El Bromas peligroso de tu zona ¿What? ¿Por qué parezco así? Bueno, me acabo de vestir de un pelotocino, amigos Para que la gente abuse de mí Literalmente abuse de mis intercambios Este truco siempre funciona Cuando la gente me envía intercambios Pues vamos a activar los intercambios Los tenía desactivados porque siempre me petan las notificaciones O sea, tú ves a un pelotocino corriendo por ahí Normal con este dragón de hielo neón Cuando acaba de salir quedas flipando Literalmente, porque yo les dije que lo conseguí ayer O sea, siendo mi primer youtuber en español en tenerlo Y miren, ya tengo el primer trade de un gecko falso Vamos a aceptárselo, se llama duel Y le vamos a poner así directamente el pet, ¿no? Le vamos a poner aquí el dragón de hielo Me está ofreciendo el Bat Dragon Que es un dragón murciélago Un huevo de navidad Y dos huevos de granja Pues yo ya tengo muchos de todos esos Pero este pet sí es legendario con poción No lo voy a aceptar Porque pues no son cuatro legendarios Y estos son cuatro legendarios Aceptó, solo es porque soy un pelotocino, ¿verdad? Comenten si creen que es eso Que es porque soy un pelotocino Que están abusando Esto, el fan de YOLO66 Me vio un intercambio Lo aceptamos Y veamos qué me ofrece ¡Ah! Se pone a patinar en cuanto me subo aquí Eso no lo sabía Master Él de seguro no me va a ofrecer nada Es que como dije Soy un pelotocino Y a los pelotocinos nunca nos ofrecen nada Bueno, al final sí me puso Pero son ultra raros Yo esperaba que me pusiera algunos legendarios El fan de YOLO66 Creo que es un youtuber Pues me está poniendo esto Y yo me voy a ir a patinar Es que no había visto la animación de patinar Está bien graciosa No sé, yo no aceptaría Vayan comentando ustedes si aceptarían Miren qué bonito me veo patinando ahí todo guapo No voy a aceptar este trade Porque pues el mío ya les dije Vale muchísimo, muchísimo más Y lo rechazamos De todos modos, Alexis ya me envió un trade Se la vamos a aceptar al señor Alexis El pelotocino más guapo que hay en el server Por cierto Me ofrece un reno, me ofrece un reno Empezamos bien Me están ofreciendo una mascota neón Que es lo que yo buscaba Que me ofrecieran algo de neón Quítense, quítense, quítense Y me ofrece todavía un reno de navidad Que es pues el ártico, ¿no? El reno ártico Y me ofrecen oso polar y zorro ártico Pues yo ya tengo estos dos de neón Y este también todos los tengo de neón Pero si hubieran agregado, no sé Otro pet de neón y un legendario Quizás lo aceptaría Como pueden ver, Alexis ya aceptó Dime tú en los comentarios Si aceptarías o no Por el momento lo voy a rechazar Quiero ver qué otras ofertas me dan Y me acaban de tirar No, like para que ya no sufran los pelotocinos La voy a rechazar, rechazar, rechazar Si choco con un pingüino, amigos Me dan dinero A ver, no me dio nada Yo pensé ¡Ey, se molestó! Me molestó, amigos Y aparte que se molestó Manu No me está dando nada Por mi dragón de hielo neón Con todas las pociones No me la creo, Manu Eso es una estafa Díganme que si es una estafa Aquí en los comentarios, amigos Comenten No estafa lo de Manu Pero es que en serio Se está pasando, ¿eh? Le voy a rechazar Y no lo voy a aceptar De todos modos Jake Paul me envió una No pensé que algún youtuber Me iba a enviar algún trade Y la canceló Es que los youtubers son así de malos Angelica Kawaii Las mujeres literalmente No quiero decir que nunca me ofrecen nada Pero mira, canceló Es lo que yo dije en un video Y se enojaron las mujeres Pero es que O no me ofrece nada O la cancelan No importa Jake Paul Jake Paul Tú que eres un hombre Ofréceme algo bien chido Ahí está Está ofreciendo jirafas Que ya están extintas las jirafas Un loro neón Un loro neón Este va a ser mi trade favorito Estando todavía el hoverboard Que es una patineta voladora Algo así Aerotabla se llama en español Y ya es todo lo que me va a ofrecer Hubieras puesto otro neón, amigo Y otro legendario Y te lo acepto Pero pues es la mejor trade Que he recibido el día de hoy Díganme si lo aceptarían Denle like si lo aceptarían Y pues agregó esto No lo voy a aceptar Lamentablemente ya se hizo de noche Y acompáñenme a cambiar de server Porque soy el pelotocino Que tiene un dragón de hielo neón Madre mía Estoy bien triste Porque me quieren estafar Solo por ser un pelotocino La verdad es que No tengo nada de dinero en el juego Pero tampoco abusen Y mi casa es horrible La verdad no sé Qué sentir ahora Ya pues ya Pues ahí me está ofreciendo Cosas feísimas Haciendo la peor trade de ahora Bueno Es que literal Alguien no me dio nada Pero de esto a nada Está muy feo Eso es una estafa Diana Tú eres la mejor mujer del mundo Diana Diana por favor Dame algo que me vaya a gustar Y que te pueda dar el pet Oh me da un huevo Es que no puedo con estos trades A ver Santi tú eres un hombre Tú mejora los trades Haz que dar bien a los hombres Amiguito Una no es cierto Es legendaria Legendaria Vamos bien Vamos bien Agrega dos neones O tres Lo doy Santi por favor Santi no esperas que te dé mi dragón Verdad Que le dé el dragón por una moto Santi es que es en serio Santi Vamos a ver su avatar real Vamos a ver cómo se mira él En el juego verdadero Santi Santi aquí está Santi Te ves igualito amigo Te ves igualito Igualito de feo Pues no lo voy a aceptar amigo Tal vez es que soy un pelotocino Pero pues no me estafes Está intentando estafar ella Mire cómo puso cosas Las quitó amigos Y ahora le va a dar a aceptar Te juro que le va a dar a aceptar Te lo estoy Es que lo juré Me quiere estafar una mujer Mosque por favor Tú dame algo amigo Llevo como 10 trades seguidos Que no me ofrecen nada bueno Mosque Duenas Bueno me ofrecieron algo bueno Que no acepté por ahí Pero fue el mejor trade del día Pero bueno Miren qué bonito brilla Cuando se hace de noche Este pet se ve bien bien hermoso Tampoco me da nada ¿Por qué no me quieren dar nada? Por mi dragón Voy a preguntar de si entro con el pet Se me quita O sea me bajo de él Y se pone a patinar o no Si se destruye Me pone a patinar Bueno el trade de Alex Es un reno con pociones Y es un huevo de navidad No lo acepto Pero aún así Don Juan me envió un trade Que le vamos a dar la oportunidad A Don Juan Vamos a patinar alrededor de aquí Voy a intentar checar con los pingüinos Mientras que veo Don Juan me ofrece pues Solamente una abeja Y me está ofreciendo un koala Hola estoy caminando aquí A ver voy a checar con él Y se vuelve a enojar Se vuelve a enojar Eres tan malo como el pet Vamos a darle otra vez Miren me está ofreciendo esto Nada más rechazo Mira hacia dónde va A ver qué más me dice Voy a seguir chocando Con él Y dice no puedo creer Que mis amigos de pingüinos Dejen que los adoptes No ¿Por qué no podemos Solo llegar? Me están ofreciendo aquí esto Amigos de lo que yo estoy chocando Mira hacia dónde vas Ok Como que se empieza a repetir el texto Pero bueno Carlos Alejandro me ofrece Un unicornio Él ha de creer que En serio le voy a aceptar Miren le va a aceptar Creyendo que yo también lo voy a hacer Anu El señorito Carlos Si lo está aceptando Vale me está agregando cosas Y las está quitando Pero bueno Eso es más o menos Todo lo que ofrece Esa gente es la que me anda buscando Déjenme vuelvo a vestir de Sonic Para que ya sepan Que yo soy esa persona A ver a ver a ver No me acuerdo si era esta Bueno amigos Un saludo a todas las personas Que se unieron Recuerda que si quieres ganarte Este dragón de hielo Tienes que darle like A este video Y tienes que suscribirte Comenta algo bonito del video Y nada más Comenta Y nada más No comentes tu usuario Porque tu usuario No tiene nada que ver No sirve de nada Tienes que unirte al link Acá abajo en la descripción A mi perfil Agrégame de amigos Y únete a mi juego De Adobe Ahí está toda la gente Que salió en el video De hecho era más Pero cambié 6 veces De server Y andan exparcidos Por ahí Si quieren ganárselo Ya saben Díganme acá abajo Y si quieren que suba otro Pendeón También denle like ¿Quieres ver más? Suscríbete si quieres ver Más videos de Roblox Con la campanita Y nos vemos en el siguiente video Espero que les haya Y amigos Esto es lo que ofrecen Por el pet Amigos esto es lo que ofrecen Por el dragón de hielo Ya vieron todo lo que me estuvieron ofreciendo Díganme cuál fue su favorita De todas Cuáles aceptarían Y cuáles no Díganme cuáles fueron estafas Si quieren ver más videos De este estilo Pues ya saben Denle like al video Suscríbanse Y dale like Para que te lo ganes Si te lo quieres ganar Porque lo voy a regalar En serio Si te suscribes Con la notificación Te va a avisar Cuando suba yo Un video de un pet neón Que acaba de salir el día de hoy Y si me sigues en Roblox Y te unes a mis partidas Sales en un video como ellos Ahora sí Nos vemos en el siguiente video De mañana Depende cuando suba esto Y hasta luego guapos Adiós En caso de que yo ponga Una animación en el fondo Le voy a dejar el link Aquí abajo en la descripción Puedes checar el link Estoy hablando muy rápido Yo lo sé Pero es que tengo mucho calor Y bueno Gracias por ver el video Quedarse hasta el final Se los agradezco De todo corazón Que se hayan quedado hasta el final La verdad Los amo mucho Y hasta luego guapos Nos vemos en el siguiente video De mañana Depende cuando suba esto Y bueno Gracias por verlo guapo Te veo Hasta luego Adiós Chau